Voy a recordarme a mi mamá y mi abuela, arriba las dos sin cascabronas Porque para amarte, me viene de razones, voy a amarte y no doble Pero para que me odies y con ganas, después de haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida, te fuiste sin darme explicaciones El mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a pegarme Que cada que me nombres sea para recordarme a mi mamá y mi abuela Te vas a apagar hasta los suspiros que me arrebocaste Tu corazón sin vida, tú sos del mero voluntario Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra miraba que ella me ha caído hasta que me mueras O hasta que me amas O hasta que me amas O hasta que me amas O hasta que me amas